Quería recordaros que este noviembre estaré firmando autógrafos en Madrid, en Daris, que es una feria internacional de bebés Rebón. La feria dura dos días, el 25 y el 26 de noviembre, pero la firma es el día 25, así que si queréis conocerme tenéis que venir el sábado. Estaré allí a partir de las 5 y llevaré regalos sorpresa para las primeras personas que vengáis a verme. Podréis comprar las entradas el mismo día de la feria en la puerta del Hotel Rafael Atocha. De todas formas, los niños entran gratis hasta 12 años. No os podéis perder esta feria porque aparte de que nos vamos a poder conocer en persona, también habrá un montón de sorteos como un bebé Rebón de silicona de Coco Rebón y un sorteo de un bebé Rebón de Silvia Azquerra, que quien no la conozca es una artista muy famosa que hace prototipos. Nos vemos el 25 de noviembre en Madrid a las 5. No os podéis ni imaginar las ganas que tengo de veros de nuevo. Aquí está Kiraz, que ya le quité el vestido. No sé si os acordáis de cómo se puso en el vídeo anterior, pero se mojó toda por aquí, por la tripa y tuve que quitarle rápido el vestido. Así que ahora lo que voy a hacer es quitarle también la diadema, las coletitas del pelo y los zapatos porque la voy a bañar. Voy a tumbar a Kiraz de lado porque si no, no puedo vestirla. Pesa muchísimo y es como muy difícil de manejar. Le puse este peluche en la cabeza porque se quedaba mirando hacia abajo. Por favor, ignorad el hecho de que el columpio se mueve más que un barco. Aquí están todas las toallas que tengo, así que hay que escoger una. Tengo esta que es de un avión y está sin estrenar, todavía tiene enlacito. Está súper bien doblada y siempre me da cosa usarla porque es la única que me queda que está nueva. Y luego yo no las doblo igual porque no me sale y me parece muy complicado hacerlo igual. Pero tengo mi propio método que es más rápido y fácil y se queda así como un cuadrado. Esta toalla sí que la he usado más veces con ella en otros vídeos, es un hipopótamo. Y también tengo esta otra que es un osito polar. Esta de aquí es un conejito rosa y es buenísimo, tiene un corazón en la nariz. Aquí está la de Disney de la colección de Minnie Mouse y tiene un lazo súper grande por aquí. Es un poco abstracta porque no tiene ojos, pero creo que le pondré esta porque es la más calentita y hace un poquito de frío. Aquí me di cuenta de que no le había quitado las coletas y que el columpio se movía mucho así que me estaba agobiando bastante. Después de quitarle las coletas su pelo se queda así, súper despeinado, pero no os preocupéis que luego la peinaré. La capucha de la toalla es bastante grande y casi no se le ve la cabeza, pero no pasa nada. La voy a dejar aquí mientras visto a Kylie. Como veis también le quité el vestido, aunque ella no se manchó. Y voy a quitarle el body. Para Kylie escogí la toalla del osito polar. Creo que le queda súper bien el color blanco. No sé cómo acabó ahí el chupete de Kylie, pero tardé como 5 segundos en darme cuenta. Los ganadores del vídeo anterior son Si tú también quieres un saludo en uno de mis vídeos, tienes que responder a la pregunta secreta que está escrita en los comentarios. La respuesta está escondida en el vídeo y yo saludaré a las 5 primeras personas que respondan correctamente. La dejé en la sillita con su chupete y también se lo puse a Kiraz. Voy a preparar la bañera que está aquí debajo del cambiador. Y le voy a echar un chorro de jabón imaginario, porque ya sabéis que esto es de mentira. Así que también le voy a poner espuma falsa. Si os preguntáis qué es esto, he destripado una almohada. Pero por favor no os volváis locos y destripéis todos los cojines de vuestro sofá. Voy a llevar a Kiraz ya a la bañera porque se está impacientando. Kiraz empezó a llorar porque no quería bañarse sola. Creo que hay espacio suficiente para las dos, así que voy a por Kaeli. Le dije a Kiraz que se esperase un momentito y que por favor no se ahogue. No tengo patitos de goma ni juguetes para el agua, pero tengo esta cajita con hadas de plástico que se pueden mojar. Esto de aquí es un unicornio, pero en realidad es un bálsamo de labios. Lo puse aquí al lado de Kiraz, pero no se quedaba quieto y me estaba desesperando muchísimo. De verdad, este vídeo está resultando ser bastante estresante. Esta hada es pelirroja y me recordaba a Kiraz, así que también se la puse a ella. Para que Kaeli no se pusiera celosa, le di este otro hadita que también tiene el pelo de color castaño como ella. Después llené la bañera con el resto de las hadas, que por cierto, no son pocas. Estas muñequitas me encantan, son monísimas y sus alas brillan porque tienen purpurina. Por si os lo preguntáis, son las hadas Magiki de Planeta de Agostini y tenéis un vídeo en mi canal donde les hice una aldea en el bosque. Es un vídeo súper divertido que estoy segura de que os va a encantar, además es un tutorial de cómo hacer una aldea en un bosque. Así que si queréis verlo después de ver este vídeo, os dejo el link en la descripción y también por aquí arriba. Primero saqué a Kaeli, obviamente, porque es un bebé y Kiraz es más mayor, así que la puedo dejar sola mientras visto a su hermana. Lo primero que hago es secarla bien la cara y el pelo. Recordad que esto es una simulación, no la he bañado de verdad, solo la he pulverizado con agua, con cuidado de no mojar el cuerpo de tela. Para Kaeli escogí este body de manga larga con estampado de hadas y sí, hoy la temática definitivamente es de fantasía. Después le puse el pijama que va a juego con el body. Y mientras la termino de vestir, os cuento que si queréis comprar un bebé rebón como Kiraz o como Kaeli, podéis visitar nuestra página web adasweetrebones.com para ver todos los bebés que pinta mi madre. Quité la toalla de debajo de Kaeli y la voy a dejar aquí un ratito mientras le pongo la ropa a Kiraz, porque lo malo de tener dos bebés rebón en una misma rutina es que no lo puedo hacer a la vez, entonces la tengo que dejar aquí sola. Voy a poner la toalla de Kiraz en el columpio, todavía tenía su hada en la mano así que se la tuve que quitar. Y ahora viene lo más complicado que es vestir a Kiraz, porque como ya os he dicho anteriormente, es muy difícil de manejar a esta bebé tan grande, pesa muchísimo. Pero bueno, vamos a intentarlo. No tengo pijama de hadas de la talla de Kiraz, que es de seis meses, así que le voy a poner este que es de navidad, así como de invierno. Tiene un estampado con pingüinos y árboles. Tiene manga larga y es de color rosa, es súper mono y siento que también es un color que le queda súper bien a Kiraz. Os prometo que hice lo que pude para cambiarla en el columpio, pero es que era imposible así que la tuve que coger en brazos. Aquí tengo ya la cena hecha, que como siempre, qué sorpresas, son biberones. Y ya la voy a dejar aquí en la cunita. Pensé en ponerle este peluche de reno, pero vi que era enorme, así que decidí ponerle este unicornio. Es turno de darle de cenar a Kiraz. Les encanta hacer todo juntas, así que también las voy a poner en la misma cuna para que duerman las dos aquí. No olvidéis poner la respuesta de la pregunta secreta en los comentarios para que os salude en el próximo vídeo. ¡Buenas noches! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!